hola amigos hoy haremos un centro de mesa sencillo aquí los materiales vamos a pintar lo que es la base mide de lado a lado 13 centímetros es una base pequeña y la vamos a pintar del color que ustedes quieran según el personaje en este caso yo voy a utilizar el color blanco con pinturas acrílicas y le voy a dar una pasada y voy a ponerle diamantina en este caso esta diamantina es una diamantina un poquito más grande no tan molida se la voy a a pasar por todo lo que es mi base para que brille las orillas ya que si queremos vamos a poder cubrir con papel de china o dejar la base así la vamos a dejar secar vamos a recortar cuadros del tamaño que ustedes quieran para poderse los poner en la parte de en medio a nuestra base en este caso este yo le voy a poner color azul porque pues es la cenicienta van a recortar cuadros de 15 por 15 o de 10 por 10 como a ustedes más les guste bien sencillo y solamente vamos a tomarlo y lo vamos a hacer hacia arriba checan y con palillos vamos a pegarle nuestro palito dejándole la pura puntita para poderlo poner en medio este tipo de centros de mesa son sumamente sencillos económicos para que sus niños puedan celebrarlo de una forma bonita pero sin que nos gastemos tanto dinero vamos a hacer la cantidad que nosotros queramos lo tomamos lo subimos para arriba torcemos vamos a ocupar un hermoso globo en este caso es un hermoso globo globo de estrella en color azul metálico que me puede encantar lo encuentran en globo express abajo les dejo el link de donde los pueden comprar muy económicos excelente servicio le vamos a poner curly se lo vamos a enchinar que ahí arriba les dejo el link de cómo hacerlo bien sencillo y en su palito vamos a tomar una media bola de unicel del número 5 y se la vamos a pegar exactamente en medio antes de eso le vamos a hacer una perforación en la parte de en medio ya que ahí va a ir el globo porque como es tan delgadita nuestra base pues puede salir del otro lado y no quedar lo suficientemente firme vamos a tomar silicón frío se lo vamos a poner en toda la base la vamos a dejar secar un minuto y vamos a pegar no podemos utilizar del caliente porque perforamos nuestra bola de unicel por eso es necesario usar silicón frío que es muy económico vamos a tomar nuestro globo y se lo vamos a poner previamente le vamos a poner silicón para que quede bien pegado y ahora sí vamos a cubrir nuestra bola de unicel con papel de china solamente lo vamos a enterrar cubriendo todo lo que es nuestra bola de unicel del 5 para que quede como muy abundante y se vea muy bonito vamos a tomar nuestro personaje ando toda pintada porque estaba pintando bases y le vamos a poner silicón para pegarlo a lo que sería nuestro globo en este caso lo voy a poner en esta parte de en medio en cuanto termina el curly checan ay que hermoso está verdad es muy importante que lo peguemos desde la cabecita hasta abajo para que no se nos doble que quede pegadito exactamente por la parte de en medio ok aquí empieza checan la pueden poner de ladito de frente ustedes deciden yo tomé un pedacito de listón satinado en azul pequeñito nada grande dos orejitas y listo y se lo voy a pegar en esta parte de abajo donde termina mi cenicienta para que luzca más bonito le pueden poner diamantina a la muñequita en el vestido para que llame más la atención solamente le ponen pegamento blanco y lo rocean con diamantina como ven ya quedó listo mi centro de mesa de la cenicienta para esa fecha tan especial de nuestra nena no se pueden perder los próximos tutoriales donde estaremos usando globos no olviden suscribirse al canal visitar todas mis redes sociales picarle a la campanita que es sumamente importante regalarme un gran like y nos vemos en otro video hasta pronto bye 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.